En esta elección habemos dos yunes, pero somos muy diferentes. Mi trayectoria es limpia y de resultados. Por eso la gente me dice, yunes el bueno. No escondo nada, ni hay nada en mi vida que me avergüence. Lo pruebo mirándote a los ojos. Hice público todo lo que tengo, lo que tienen mi esposa y mis hijos. Velo, solo alguien con valor, limpio y derecho hará que haya empleo y seguridad. Soy Héctor Yunes, trabajaré para que reviva Veracruz. Héctor Yunes Landa, candidato de la coalición para mejorar Veracruz. Partido Revolucionario Institucional. Partido Revolucionario Institucional.